Muy buenas a todos, yo soy Pichu y en este vídeo vamos a aprender a tocar con la batería la canción Don't Stop Me Now de Queen, de una forma rápida y sencilla y para todos los bateristas. Esta es una canción muy divertida sobre todo para tocar con la batería, aunque es un poco más difícil, sobre todo por la velocidad que tiene, que es bastante alta. La partilatura visual que vamos a utilizar es esta que veis aquí, ya sabéis que la podéis descargar totalmente gratuita en un link que os voy a dejar abajo en la descripción o si no por aquí arriba tenéis un enlace directo para que la podáis descargar súper fácil. Si tenéis cualquier duda respecto a la partitura, respecto al tutorial, a lo que sea, ya sabéis que podéis contactar conmigo por las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y preguntadme lo que necesitéis e intentaré resolver las máximas dudas posibles. Ya sabéis que este es el vídeo del tutorial, pero tenéis otro vídeo de la drum cover en la que toco con la partitura visual toda la canción y así veis cómo funciona. La canción Don't Stop Me Now de Queen tiene un compás de 4x4, significa que cada compás tiene 4 pulsos. 1, 2, 3, 4. Y principalmente estamos haciendo corcheas en cada uno de estos pulsos, sobre todo en el charles que va a ser un ritmo a corcheas. La canción es, como decía al principio, bastante difícil por la velocidad, es súper divertida de tocar, pero siempre podemos coger cualquier reproductor, bajarle la velocidad y así por lo menos podremos tocarla a una velocidad que se adecue mucho más a nuestro nivel, seamos principiantes o tengamos un nivel, pero todavía nos cueste un poco ir a una velocidad bastante elevada. La canción es bastante sencilla respecto a los ritmos que vamos a tocar y la estructura que tiene cada una de las 4 líneas, pero como es bastante veloz, pues nos va a resultar un poco más difícil en ese aspecto. De los 6 ritmos que tenemos, solo 3 vamos a estar haciéndolos constantemente, entre las dos estrofas y el estribillo. De hecho, uno de esos ritmos, el ritmo 3, se lo va a aparecer en el estribillo. Y los otros dos se van a ir intercambiando entre estrofas. A veces lo hacen en la estrofa A, otras en la B, etc. Los otros tres ritmos, el ritmo de hi-hat y los dos breaks, solo los vamos a llegar a tocar una vez durante toda la canción. El ritmo de hi-hat justo al principio y el break 1 y el break 2 lo iremos viendo a partir de la tercera línea. Y lo que sería la estructura también es bastante sencilla, porque tenemos 4 líneas, de las cuales la primera es, por así decirlo, una especie de introducción a toda la canción. Y con introducción me refiero a que va a tocar, por así decirlo, las partes principales de la canción, pero una especie de introducción para que veamos de qué va a ir la canción y ya luego, cuando realmente empieza a tocar la batería, es cuando ya empieza toda la canción. Esta parte de introducción va a tener estrofa A, estrofa B y el estribillo. Y en vez de tocar los 10 compases que dura cada una de las partes, lo va a tocar a mitad, lo va a tocar 5. Y además, no solo eso, sino que lo va a hacer mucho más lento que luego lo que vamos a ver en el resto de la canción. Así que es una especie de introducción a lo que va a ser la canción o, por así decirlo, es un spoiler a todo lo que va a venir. Y luego, las otras tres líneas son bastante sencillas porque son estrofa 1, estrofa 2 y estribillo y lo único que vamos a ir haciendo es como quitar una de las partes y sustituirla por una estrofa o por un solo. Por ejemplo, en la segunda línea vamos a tener estrofa, estrofa 2 y después la tercera estrofa en plan como que está sustituyendo al estribillo. Pero luego en la cuarta, la primera estrofa va a ser sustituida por un solo y la segunda estrofa y el estribillo van a ser exactamente iguales que el resto. Vamos a comenzar con cada una de las líneas. La primera línea tendría la primera estrofa, 5 compases de espera porque no vamos a tocar nada en esta primera línea exceptuando el último ritmo de los ritmos que es el ritmo de hi-hat, va a empezar con una estrofa A que va a ser 5 compases de espera. La segunda estrofa va a tener también 5 compases de espera y la tercera parte, es decir, el estribillo, va a ser 3 veces de compases de espera y luego los otros dos sería el ritmo de hi-hat que tenemos que hacer, el ritmo hi-hat se llama, en amarillo. Este ritmo hi-hat es bastante sencillo, de hecho es muy sencillo exceptuando el final que vamos a tener en el timbal 1, los otros dos compases son bastante sencillos porque vamos a tener que hacer el pulso con el charles. Tenemos que tener en cuenta que todo el resto de la introducción va a una menor velocidad y justo cuando empieza el hi-hat o cuando empieza esta parte va a ir mucho más rápido, así que tenemos que tener cuidado y no intentar ir a la velocidad anterior. Este ritmo de hi-hat, el primer compás serían 4 pulsos de charles, 1, 2, 3, 4, sería más de prisa y el segundo compás serían los 3 primeros, 1, 2, 3 y en el último vamos a hacer 3 golpes de timbal, es decir, 1, 2, 3. Es muy importante que intentemos darle con la izquierda al principio para hacer izquierda, derecha, izquierda y así empezar con la derecha ya lo que sería el siguiente ritmo que sería el ritmo 1. Este último compás sería 1, 2, 3. Sobre todo lo que tenemos que tener cuidado en este hi-hat es que luego viene seguido un ritmo, así que tenemos que ir deprisa a cambiar. Esta sería la primera línea hasta el final del estribillo que hacemos este ritmo de hi-hat. Luego pasamos a la segunda línea, vamos a tener la misma estructura, estrofa 1, estrofa 2 y el estribillo, A, B, E y vamos a empezar con el ritmo 1. Es muy curioso porque una de las cosas que tiene esta canción es que en las estrofas no está dividiendo cada una de las partes en 4 compases, 8 compases o múltiplo de 2, sino que lo está haciendo de 5 y es una de las anécdotas que tiene esta canción, por así llamarlo, que parece como que estamos haciendo algo de más pero realmente está cuadrando todo porque estamos haciendo 5, 5, 5 y 5. Lo que va a tener cada una de las estrofas en total son 10 compases pero los está dividiendo en 5, sobre todo en la estrofa 1, en la estrofa A, la estrofa B y ya la veremos después. Esta primera estrofa vamos a empezar con el ritmo 1. El ritmo 1 es un ritmo de charles a corcheas, que vamos a hacer corcheas en el charles, 1 y 2 y 3 y 4 y. Vamos a hacer la caja en el 2 y en el 4, 1 y 2 y 3 y 4 y. Y en el resto de golpes que no estamos dando la caja vamos a dar el bombo, es decir, 1 y 2 y 3 y 4 y. 1 y 2 y 3 y 4 y. Simplemente va a ser eso, nunca vamos a tener caja y bombo a la vez, sino que vamos a tener todo bombos exceptuando en el 2 y en el 4 que vamos a dar la caja. Todo el ritmo varias veces y deprisa. Este ritmo 1 se va a tocar en la estrofa A 5 más 5 veces y luego pasamos a la estrofa B. La estrofa B también tiene 10 compases en total, lo único que van a estar distribuidos de forma diferente. En este caso va a ser 8 más 2, en otros casos va a ser diferente. Ahora que va a ser 8 más 2, estos 8 primeros vamos a hacer el ritmo 1 y los dos siguientes vamos a hacer el ritmo 2. El ritmo 2 es mucho más sencillo porque vamos a hacer lo mismo que antes, lo que pasa es que en vez de dar todos los bombos, exceptuando en los que estábamos dando la caja, vamos a hacer bombos en el pulso 1 y en el pulso 3, pero no solo en el pulso 1, sino también en el I, es decir, vamos a hacer dos golpes, dos corcheas, en el 1 y en el 3. 1 y 2, 3 y 4. 1 y 2, 3 y 4. Realmente estamos dando dos bombos antes de cada caja. 1 y 2, 3 y 4. 1 y 2, 3 y 4. Este sería el ritmo 2 que cierra la segunda estrofa. Esta segunda estrofa tiene 8 veces el ritmo 1 y 2 veces el ritmo 2. De aquí pasamos al estribillo y el estribillo sí que va a ser un poco más complicado respecto a estructura porque vamos a tener bastantes repeticiones y sobre todo el intercambiar el ritmo 3 con el ritmo 2 va a ser un poco complicado, pero si lo hacemos despacio al principio nos va a salir más fácil. El ritmo 3 consta de dos compases y es el más difícil en cuanto a estructura, aunque luego realmente puede que no os llegue a ser tan difícil como parece. O sí, nunca se sabe. Pero el ritmo 3 consta de dos compases y vamos a dividir, vamos a explicar uno por uno. Lo que tienen de común estos dos compases es que la caja siempre va a estar en el 2 y en el 4 y el charles va a estar haciendo corcheas todo el rato. 1 y 2 y 3 y 4. Eso va a ser, por así decirlo, el esqueleto. Luego lo que se va a ir cambiando es el bombo. El primer compás, que es el más difícil, tendría en el pulso número 1 bombo. 1 y. Luego en el 2, en lo que serían las cajas, no va a coincidir el bombo. En el segundo pulso vamos a tener caja y bombo. 2 y. En el tercer pulso, el primero vamos a tenerle en silencio. Y el segundo vamos a dar bombo. 3 y. Y en el cuarto pulso vamos a hacer caja y bombo. 4 y. Por así decirlo, estamos dando el bombo en el 1 y luego el resto van a ser las contras del resto de los pulsos. Es decir, 1, 2 y, 3 y, 4 y. 1, 2 y, 3 y, 4 y. Pero si lo hacemos con la caja, 1, 2 y, 3 y, 4 y. 1, 2 y, 3 y, 4 y. Este sería el primer compás. El segundo compás es muchísimo más fácil porque es exactamente igual que el ritmo 2. Lo que pasa es que el primer golpe de lo que sería el bombo lo vamos a quitar. Es decir, antes estábamos haciendo 1 y, 2, 3 y, 4. Y ahora ese primero en el 1 lo vamos a quitar. 1 y, 2, 3 y, 4. Y, 2, 3 y, 4. Aunque parezca bastante difícil todo este ritmo entero, los dos compases seguidos, es mucho más fácil porque la propia canción nos está remitiendo a esta acentuación. Todas esas partes van muy acentuadas junto con el bombo y la caja que estamos dando. Estos dos compases seguidos. Más despacio. Y varias veces deprisa. Este estribillo lo vamos a empezar con el ritmo 3 y lo vamos a tocar una vez el ritmo 3 y dos veces el ritmo 2. Todo eso, como está puesto entre corchetes, lo vamos a tocar por dos, dos veces. Un ritmo 3, dos ritmos 2. Un ritmo 3, dos ritmos 2. Y después vamos a tocar, para finalizar toda esta parte, dos veces el ritmo 3 y el final, final, final de lo que sería la segunda línea o el estribillo de la segunda línea, tres veces el ritmo 2, que realmente este ritmo 2 podríamos decir estas tres últimas repeticiones que se dividen en 1 y 2 porque se nota bastante en la canción. Pero vamos, que simplemente sería 1 y 2, repetido por dos, dos veces el ritmo 3 y tres veces el ritmo 2, como lo estaréis viendo todos en la partitura. Esta segunda línea, por así decirlo, sería la parte principal de toda la canción o, por así decirlo, la estructura general. Luego, lo que he dicho antes, vamos a ir variando. Si pasamos a la tercera de las líneas, suscribiros al canal porque me ayuda muchísimo a seguir subiendo vídeos. Dadle like a este vídeo, ved el resto de tutoriales que tengo de canciones, etc. Ya sabéis que estáis totalmente invitados y si os suscribís me vais a ayudar muchísimo. La tercera línea va a ser exactamente igual que la segunda, lo único que al final, el estribillo, lo vamos a sustituir por la tercera estrofa. Pero las otras dos estrofas van a ser casi exactamente iguales, por lo menos de estructura, porque los ritmos van a ser diferentes lo que vamos a tocar. En la primera de las estrofas, en vez de tocar 5 más 5 veces el ritmo 1, ahora lo que vamos a hacer es 5 más 5 el ritmo 2, que es, por así decirlo, la variación que hace en esta parte. Después de la estrofa A, vamos a pasar a la estrofa B y ahí, en vez de hacer lo que estamos haciendo antes, 8 más 2, ya no son 10 compases enteros, sino que van a ser 9 compases enteros. Y no va a ser toda la estructura de 10 que estábamos diciendo antes, ni 5-5 ni 10 en total. Sino que en esta parte, lo que hace es, para adelantar un poquinin esa estrofa que viene, que rompe totalmente con la canción, porque ya no es el estribillo, que es lo que nos esperamos. Después de las dos estrofas, vendría el estribillo. En este caso, va a pasar a la tercera de las estrofas. Y va a pasar haciendo 7 más 2 y el último de los compases que nosotros, inconscientemente, vamos a ejecutar, no lo vamos a tener que hacer porque pasa directamente, como por así decirlo, romper toda la estructura. Esta parte B, vamos a hacer 7 veces el ritmo 1 y 2 veces el ritmo 2. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado porque nada más terminemos esta segunda repetición del ritmo 2, tenemos que pasar automáticamente a la parte C y empezar otra vez con el ritmo 1. Hay que tener mucho cuidado porque seguramente que nos vayamos a ir a otra parte. Una vez terminada esta parte B, pasamos a la tercera estrofa. Y esta estrofa va a ser como más calmada porque tiene menos instrumentos. De hecho, creo que solo tiene la batería y la voz. Solo va a tener esas dos líneas y vamos a empezar, realmente toda la parte C va a ser con el ritmo 1. Lo único que la estructura va a ser 2, 4, 3. Los dos primeros es la parte en la que no está cantando Freddie Mercury y en los 4, 3 sí que está cantando. 4 porque son los primeros 4, tiene esa estructura. Y 3 porque tiene 4 compases, pero los 3 primeros vamos a hacer el ritmo 1. Hay que tener en cuenta una cosa y es que a veces en el ritmo 1, cuando empieza a ejecutarlo, no en todas las partes de las estrofas, sino estamos haciendo cualquier cosa y de repente vamos a pasar a el ritmo 1. Pues lo que hace muchas veces es que el primero, aparte de darle en el plato, no hace el segundo de los bombos. Solo se queda con el primero de los bombos. Podemos tenerlo bastante en cuenta porque a lo mejor estamos escuchando la canción y decimos, esta no es la parte, pero lo hemos puesto así para no tener que poner 50 ritmos en toda la canción y hacerlo bastante sencillo. Pero simplemente que lo tengáis en cuenta. Sobre todo porque al inicio de esta tercera estrofa se nota muchísimo porque solo está la voz y solo está la batería. Así que a lo mejor nos podemos incluso hasta despistar. En esta tercera estrofa vamos a tocar dos veces el ritmo 1, más 4, más 3. Y para terminar lo que vamos a hacer es un compás entero en el que vamos a hacer el break 1. Bueno, el break 1 es bastante deprisa, como el resto de la canción. Lo único que claro, solo lo vamos a centrar en la caja y en cada uno de los pulsos vamos a dar cuatro golpes. Es decir, cada uno de los pulsos, que sería una negra, vamos a dividirlo en cuatro semicorcheas. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Todo eso tiene que caber dentro del compás. Así más o menos sería la velocidad. Así que tenemos que practicarlo bastante para que nos salga a esa velocidad. Sin otra forma podéis dar unos cuantos golpes de caja y tener en cuenta dónde tenemos que caer después, porque después pasamos a una parte de ritmo. Pero ese sería el break 1. Vamos a dar todos los golpes de caja a semicorcheas. En total, 16 golpes de caja. Cuatro en cada uno de los pulsos. Si lo tocamos una vez marcándonos cuatro pulsos antes. Un, dos, tres, cuatro. Aquí también tenemos que tener en cuenta otra cosa respecto a la canción original, que no solo está haciendo todos estos golpes, sino que empieza con dos golpes en el anterior compás. Lo que sería justo al final del último compás, que estamos haciendo ese ritmo 1. Los dos últimos golpes, que serían de semicorchea, también los está haciendo. Es decir, un, dos, tres, y... Esos dos golpes también los tendremos que incluir. No hace falta que lo hagamos ahora, pero simplemente para que los tengáis en cuenta que empieza un pelín antes. Así que seguramente vayáis a intentar empezar ahí, pero no es ahí donde tenemos que empezar. Es un pelín después. Si queréis hacer todos los adornos, pues empezad justo en esos dos golpes. Tercera línea completada con este break 1. Pasamos a la cuarta línea, y la cuarta línea va a ser la estructura casi exactamente igual que la segunda de las líneas. Pero vamos a empezar con un solo de guitarra, que realmente vamos a hacer lo mismo que en la línea que está por encima. Vamos a hacer 5 más 5 veces el ritmo 2. Eso en todo lo que sería el solo. Después pasamos otra vez a la segunda de las estrofas. Y aquí vamos a hacer 9 veces el ritmo 1 más una vez el break 2. Ahora sí que tenemos los 10 ritmos, los 10 compases en total. 9 veces ritmo 2, una vez el break 2. ¿El break 2 cómo es el break 2? En los 3 primeros pulsos vamos a tener corcheas y vamos a ir intercalando entre el bombo y la caja. Las dos primeras va a ser bombo y caja. En el segundo pulso va a ser caja y bombo, es decir, los dos pulsos. Y el tercer pulso vamos a hacer dos cajas más. Esto en los 3 primeros pulsos. Y luego al final, lo mismo que estamos haciendo en el primero de los ritmos, en el ritmo de hi-hat, esos 3 golpes que estábamos dando con el timbal 1, vamos a darlos ahora al final de este break. Pero, es decir, en el último de los pulsos. Si hacemos todos estos 4 pulsos seguidos. ¿Cuál es el adorno que le vamos a meter? El mordente en cada una de las cajas, exceptuando en el último pulso. En todas las cajas vamos a meter mordente. Si lo hacemos más deprisa, como en la canción. Pero, antes de que nos salga bien deprisa, tenemos que hacerlo despacio. Aquí, en estos 3 últimos golpes, también podemos darles con la derecha, empezar con la derecha, o empezar con la izquierda. Esto es lo que nos sea un poco más cómodo. Como ya estamos aquí, podemos ir mucho más fácil al charles. Podemos darlo con la izquierda. Y seguidamente, pasamos al siguiente ritmo. Eso ya, como lo veáis cada uno. Esta segunda estrofa tendría eso. 9 veces el ritmo 2, y una vez el break 2. Después de terminar el break, pasamos otra vez al estribillo, que va a ser exactamente igual que en el de la línea 2. De hecho, son las dos veces que aparece el estribillo. Es curioso, porque en esta canción solo aparece dos veces el estribillo, aunque son falsamente dos veces. Porque cada una de las veces que aparece, se puede decir que está repitiéndose dos veces. Porque tenemos una repetición de 1 más 2, dos veces, que eso podrás decirlo, sería todo el estribillo. Y al final, hacemos dos veces el ritmo 3, que sería la parte del estribillo. Don't stop me now, don't stop me. Esas dos últimas repeticiones del ritmo 3 se podría considerar que es el siguiente estribillo, es decir, otra vez repetición del estribillo, aunque como no termina de desarrollarse, es una especie de falso estribillo. Pero al final es como está repitiendo, por así decirlo, dos veces el estribillo. Pero realmente, en toda la canción, el estribillo solo aparece en dos líneas, es decir, dos veces. En la segunda línea y en la cuarta línea. En esta cuarta línea, el estribillo va a ser exactamente igual. Una vez el ritmo 3, más dos veces el ritmo 2, todo eso repetido dos veces. Y después pasamos a la última de las partes, que sería dos veces el ritmo 3, y no va a hacer tres veces como antes, sino que va a hacer una sola vez. Y parece como que corta de golpe, es como bastante inesperado. Es lo mismo que nos pasaba en la tercera línea, cuando al final de la segunda estrofa, en vez de hacer todos los diez compases seguidos, hacía solo nueve. Y el último cortaba y empezaba ya otra parte. Más o menos es una especie de parecido con esa parte. Simplemente que aquí, esos dos últimos que decíamos antes, que parecía que estaban como fuera del estribillo, no los vamos a tocar y solo vamos a tocar una vez el ritmo 2 para terminar, y ya después vendría la parte final, que realmente es una especie de coda en la que ya va muchísimo más lento y termina la canción, y sobre todo a una velocidad más baja, y en la que la batería ya no está tocando. Sí que es verdad que hace un par de platos al final, pero ya está, y además lo hace a una velocidad mucho más baja. Pero eso sería hasta el final de la canción. Este sería el tutorial entero, esto sería toda la canción. La estructura, como he dicho antes, es bastante sencilla, solo tenemos que mirar qué partes nos van cambiando, y los ritmos son medianos, más o menos, lo que pasa es que como la canción va bastante veloz, pues es una canción bastante complicada, sobre todo para empezar a prender la batería. Pero ya sabéis que podéis bajar la velocidad de cualquier reproductor que tengáis, y poder practicar la canción mucho más baja de velocidad, y así podéis practicar todos los ritmos bien a vuestro nivel y a vuestra velocidad particular. Ya sabéis que en estos tutoriales no explico la canción al 100%, porque hay algunos adornos que omitimos, porque si no serían muchísimas cosas que meter en una canción, y aparte de que no cabría en este tipo de estructuras, hay muchas veces que si hacemos ese 10% más de adornos, es decir, el 10% que nos queda de la canción, si lo hacemos al final nos es un lío. Es mejor ver el 90% de toda la canción, que serían estos 6 ritmos, que es lo que está tocando principalmente toda la canción, y ya después, cuando tengamos todo este 90% bien, le metemos más adornos. En esta canción, por ejemplo, muchas veces al empezar el ritmo 1, cuando antes estamos haciendo otro ritmo, como ya os he dicho antes, no da los dos primeros bombos, solo da el primero. También muchas veces, cuando empezamos cada una de las partes estructurales, no de las partes generales, de A, B, C, sino el 5, más 5, más 9, más 8, lo que sea, cuando lo empezamos muchas veces vamos a dar un crash, que también, por ejemplo, está puesto en la drum cover. Aquí no está puesto, porque si no tendríamos que estar haciendo muchos ritmos. Y también, al final, de algunos de los ritmos 2 del estribillo, hace una especie de break, mini break, con la caja. Para más o menos los últimos 3 golpes que estamos dando, por ejemplo, en el ritmo de hi-hat o en el break 2, lo suele meter bastante en algunas finales del ritmo 2, sobre todo en las partes del estribillo. Pero simplemente tendríamos que tener eso en cuenta. Son pequeños adornos que mete en la canción, pero son tan pequeños y aparecen tan poco que al final es ese 10% de la canción que es mejor mirar a posteriori. Es decir, cuando ya tenemos toda la canción bien mirada. Y este sería el tutorial de toda la canción. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, tenéis alguna pregunta o algo que no os haya quedado nada claro, ponédmelo en los comentarios y os intentaré responder lo máximo posible. También podéis contactar conmigo por las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y en Instagram podéis seguirme porque subo otro tipo de contenido de batería, de percusión, retos, ritmos, etc. Que también seguro que os van a gustar. Es muy diferente al contenido que subo aquí. Espero que os haya servido todo este tutorial para aprenderos la canción Don't Stop Me Now. A mí me parece una canción súper divertida. Y muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si os aprendéis la canción y la sabéis tocar, ponédmelo por las redes sociales, etiquetadme. Y así veo los progresos de cada uno. Y ya sabéis que si queréis apoyar este canal, suscribiros. Suscribiros porque me ayuda mucho a seguir generando contenido y tutoriales. Si queréis seguir viendo tutoriales de canciones, de independencia, de lo que sea, pinchad en estos vídeos porque seguro que os van a gustar. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!